¡Nudar! ¡Sácalo, compadre! No, 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 no. Saludos a mi amigo Jaime Díaz, que esté en vivo y a todo color, para que sigan llamando, queridos amigos. Aquí está con nosotros en el 687-4848. Pero tenemos muchos saludos, felicitando, por supuesto, a Gerardo y a la doctora Claudia Castañón, que estuvieron sensacionales en su segmento. Adelante, güerita. Claro que sí, Marcos, y queremos mandar saluditos como siempre a toda la gente a través de Facebook. Mira, toda la gente comenta y agradece a Gerardo Moreno por esa plática. Como dice también Jonathan Diego, muchos besos para ti, muchas gracias en esta mañana. Saludos y un abrazo y un beso para Jessica de Par Juan de Edimburgo, que cada vez te pones más hermosa. Saludos para Jessica, su servidor, de parte de Lucas Cantú, mi hermano, mi amiga Lucas. Le mando un abrazo de hermano querido, que sigan triunfando en Monterrey, en Reynosa y en todo el mundo, Lucas. Te queremos muchísimo. Te queremos, Lucas, te queremos. Te queremos, Lucas. Saludos para Jessica, para su servidor, para Gerardo, para la doctora, para Doña Lete. ¡Ya salió! ¡Ya salió! Ya no te podías aguantar, hasta acá lo sentí. De parte de Manuel Contreras, que te manda saludos. Saludos para Jessica, para Gerardo, porque está guapísimo, de parte de Olivia de Progreso, que dice que eres una mamá. Gracias, gracias, Olivia. Saludos para la doctora Claudia Castañón, de parte de un hombre que dice que está guapísima, buenísima, y se llama Marcos Valdés. ¡Ay, ay, ay! ¡Fuertes declaraciones! Un saludito para nuestro potro argentino. Bueno, gracias, te mandamos un beso y gracias por acompañarnos. A toda la gente que estuvo colocando sus nombres a través de Facebook con la doctora, usted les va a estar contestando más adelante. Toda la gente que nos está viendo en un hospital en Jardin, por ahí se comunicó un pacientito, el teléfono nos marcó, y le decimos que se tiene que cuidar, tiene una saturación de micamente, y bueno, que cuidar el hígado por cirrosis, y el tratamiento es un baño, sauna, y un drenaje linfático. Doctora, la gente que puso sus nombres a través de Facebook, usted les va a estar contestando unos minutos. Sí, yo les voy a contestar. Exactamente. ¿Qué más tenemos ahí, doctor? Bueno, y un saludito también por ahí, les mandaron Junior y su mamá, y un feliz año de Álamo, con mucho cariño para Marcos. Y un saludote para Marta Alicia de León, para la doctora Irene Matamoros, un abrazo, lo mejor este año. Saludos para Hugo Mellado, desde aquí le mando un abrazo, que ya está viendo el programa, por supuesto, y Hugo Magallán, que está aquí en el programa, al abogado Jaime Díez, y tenemos boletos, tenemos unos boletos para regalarles a nuestros cuates. Así que tienen que estar muy al pendiente, porque en esta mañana estamos regalando boletos para el Monster Jam, que esto no se puede perder, esto que inicia este próximo 11 de enero, así que tenemos un par de boletos, y muy fácil, nada más llamar al 687-44. ¡No, pregúntale! ¡Pregunta, pregúntale! ¡Pregunta, pregúntale! ¡Pregunta! ¡Pregunta, pregúntale! ¡Pregunta, Raíz Cora de 77! ¿Cómo se llaman los dos hijos que tiene Silvia Pinal con Enrique Guzmán? ¡Oh, qué fácil! ¡Fácil! ¡Fácil y lo que le sigue! ¡Fácil y llamar! ¿Y en qué año y hospital nacieron? ¿Y cuánto pesaron? ¡Y qué doctor no se llaman los hijos! ¡Ay, qué doctor no se llaman los hijos! ¡Ay, qué doctor no se llaman los hijos! ¡Ay, qué doctor no se llaman los hijos! ¡Qué bárbaro! ¡Qué doctor no se llaman los hijos! ¡Glardo Moreno, muy bonita la resolución! ¡Sí, hay que estar primero bien! ¡Sacar todas las cosas del organismo! ¡Están bien mentalmente, físicamente, espiritualmente y de todo! Empieza con un área y se va desencadenando el crecimiento padrísimo. Exactamente, y también, por favor, no es para Juan González de Edimburg, para disminuir tus dolores, ocupas Mangoterapia, así que llénate de barro de arriba a abajo, con sauna, ánica, ortiga y... ¿Mangoterapia puede existir? Así que, gracias mío, no sé. ¡Ay! ¡Mangoterapia! Saludos, saludos con mucho cariño a Benito Castro, y una muchísimas gracias a Isabel Hernández, a Doña Leti, muchísimas gracias a toda la gente que trabaja aquí en Una Alegra Despertar, a Don Julián, a todos. Vamos a ver, ya nos fuimos del año. Ya nos fuimos, ya regresamos. ¡Gracias, gracias! ¡Oye, Marcialicia de León, muchísimas gracias! ¡Nos vemos! Adán, besos ustedes, Dios los bendiga.